¿Dónde se cae el show? Plataforma hermana de Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneuri Santos, Terradar 3.0 y otras plataformas que están en camino como Línea de Tiempo con José Capellán y otras más que están en camino. Miren, un tema que quiero aprovechar que se hizo tendencia a nivel internacional para externar una opinión que a muchos le podrá parecer polémica, controversial. Son las declaraciones, o más bien para aclarar, me monto, aprovecho las declaraciones de Alex Sintek para dar una opinión muy particular que pudiera a algunas personas o a muchos causarle rechazo. Pero Alex Sintek, este cantante, dice que en los lugares públicos en donde se coloca música reggaetón o música urbana, trap, rap, reggaetón, dembow, en horas del día donde se supone que uno está compartiendo con sus hijos, a esos lugares se les debería multar. Esto, tomándolo de manera lineal, puede parecer algo positivo, algo entendible. Pero mi temor con esto en particular es que cada vez que le damos potestad al Estado para intervenir en algo, el Estado, el gobierno aprovecha para meterse en otras tantas cosas que comprometen nuestras libertades. Por eso, yo le voy a buscar una solución a lo que está planteando Alex Sintek, una solución que no tiene que ver con que el gobierno meta su mano y que, por lo tanto, sí tiene que ver con que nosotros podamos seguir teniendo nuestras libertades cívicas tranquilas sin la mano interventora del gobierno, que es totalmente enemigo de la libertad individual. Miren, lo que hay que hacer para vacunar a nuestros hijos en torno a la toxicidad, no solo a lo procás, no solo a los oés, no solo al lenguaje desbocado, sino a las situaciones, a los contextos degradantes en los cuales se colocan los seres humanos que son reducidos a meros instintos, que son reducidos a bestias, al son de lo, según ellos, o su visión bizarra del erótico. Señores, lo que tenemos que hacer es agarrar la canción más, digamos, más fea que usted pueda encontrar, más detestable, más burda, más pornográfica. Y si usted tiene un hijo de 10 años, póngale la bendita canción, que la escuche, y comience usted a explicarle entonces punto por punto lo que esa persona de manera sobe se está diciendo, tradúzcaselo a su hijo en términos de biología sinti. Y lo digo así porque con toda seguridad de lo que se va a hablar en el 90% de esas canciones es de situaciones extremas en las cuales, o con palabras extremas, con las cuales escribir el acto sexual. Agarre a su hijo de 10, 11, 12 años y sea usted el que decida abrirle los ojos. No deje que a su hijo ese tipo de mensaje le llegue a través de una amiguita o amiguito que ya está contaminado porque los padres de ese niño o de esa muchacha no tuvieron el valor de tocar ese tema. Agarre una canción de toquicha, la que está pegada ahora, házmelo en el baño, en fin, lo digo así, pero ella no lo dice así, ella dice la mala palabra que ella, S-I-N-G, bueno, palabra vulgar más bien. Pero bueno, agarre usted como padre y dígale, mira mijo, mira lo que dice ella ahí, que en cuatro etos, eso se refiere a etos, tan, 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 y explíquele todo usted a su hijo porque, oiga lo que pasa, no vamos a seguir aferrándonos a utopías. Es inevitable que su hijo o su hija entre en contacto con esas líricas. Va a pasar que un amiguito o una amiguita le va a hacer referencia al tema y van a hablar del tema. Eso usted no puede evitarlo porque usted no puede estar las 24 horas del día con su hijo y muy seguramente, aunque lo esté, le van a colar el asunto por WhatsApp o de alguna manera. Así que lo más práctico, lo más sensato, lo más sano, lo más viable es que usted se convierta en ese ente regulador que Alecintec está pidiendo que sea el gobierno. Bueno, olvidémonos de estar multando, etc. No, 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 no. La solución está en nuestras propias manos. Son nuestros hijos, ustedes son padres, tienen que asumir su rol, tienen que ser valientes porque lo peor que puede pasar es que entonces el mensaje como tal le llegue, no filtrado, no, le llegue crudo a través de los demás. Por eso es que es importante que nosotros como padres nos dejemos de mojigatería. Vamos a educar a nuestros hijos en ese tema y vamos a hacerlo desde que tengan sus 10 añitos, ya cuando están, digamos, comenzando a experimentar su adolescencia. Vamos a hacerlo y usted se dará cuenta que la cosa va a comenzar a cambiar. Porque si usted no lo hace, ¿adivinen qué? Es muy posible entonces que si usted no le deja saber a su hijo, la razón por la cual esos muchachos están cantando es otra cosa. No subestime a sus hijos. Yo, por ejemplo, tengo el caso de la hermana, la hermana mediana de mi hija, ese otro matrimonio. Esa niña tiene 8 años y tiene una inteligencia. Usted no, una capacidad de previsión y tiene un talento innato para leer el pensamiento de los demás. O sea, su inteligencia no es, no sé si es buena en matemática, pero lo que la he tratado me he quedado impresionado al ver cómo ella puede leer las emociones de los demás y cómo ella puede emitir comentarios sobre reacciones a futuro de otros. Y que cuando tú la ves, tú te percatas de que ella ha hecho un juicio a futuro inmediato totalmente acertado, basado en premisas totalmente, digamos, sólidas. Y esa niña tiene 8 años y hace unos juicios y unos razonamientos que yo me quedo pasmado. No subestime a sus hijos. No, digamos, no subestime la capacidad de los mismos para leer e interpretar el momento. Porque puede darse el caso de que sus hijos terminen viéndole a usted la cara de idiota. Porque ellos, en un punto X, se dan cuenta de que el razonamiento que hicieron era el correcto. Y verle a usted la cara de idiota significa que su hijo o su hija va a comenzar a perderle el respeto como padre o como madre. Siéntese hablar con su hijo como si fuera un mayor de edad. Hágalo. Confíe en mí. Haga eso. Alértele usted a su hijo. Mira, ven acá, hija mía. Ya está aquí, ven. Como la canción de Leonard Skinner, la canción Simple Men. Ya está aquí, hija mía, ven. Ese muchacho, esa muchacha, todo eso que está diciendo ahí es fruto de su pobreza. Mira, hija mía, si esa muchacha hubiese nacido en otro lugar, que se yo, hubiese tenido educación, hubiese hecho otra cosa. Y ese tipo de arte lo hubiese revestido de otra cosa. Hija mía, mira eso. En cuatro, mira, mira. Hija mía, eso es básicamente esto. Tan, 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 tan. Usted explíquele todo. Ábrase ante sus hijos. Sea usted el que le lleve ese mensaje. No permita que sea toquicha. Y por demás, usted mismo le dice, mira, esa toquicha, ese fulano, mira esto. Enséñele eso. Pretenda usted ridiculizar a esas figuras frente a los ojos de sus hijos. No se quede de brazos cruzados para que después entonces ocurra el proceso inverso. Que sea a través de esas figuras e ídolos de barro que sus hijos los ridiculicen a ustedes. Vamos a asumir esto, nosotros, los padres. Olvídense del gobierno. Vamos a resolver esto, nosotros. Alex Sintek, muy buenas intenciones. Pero mientras menos el gobierno se meta en nuestras vidas y en nuestros asuntos cotidianos, más a salvo estará nuestra humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!